Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Costa Marea Sangrienta para acabar el logro de Cazador de Transferencias Estamos en el punto de ruta de arriba Colinas de Transporte Vamos a coger el sensor para buscarlos Y nos ponemos en marcha Recordar que el verde es cerca, azul media distancia y rojo lejos Es muy fácil de seguir Bien, nos marca para el otro lado Por aquí arriba Es que lo estoy escuchando Se escucha como un zumbido Lo estoy escuchando, pero no lo veo Ah, aquí Uff, sí que está lejos el siguiente Mmm, lo marca A media distancia Ah, no, no, no Ya decía yo Yo no, si por aquí no Mmm, vale Bueno, mira Ya que estoy aquí Estoy mapeando Voy a sacar el TP Chiquitina Se cuela por todas partes Menuda pateada Nos estamos metiendo Fíjate Es que no sé si es recto O para atrás O para atrás O sea, voy a asegurarme bien No Coño No, para allá Ah, pues sí Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Es que lo estoy escuchando Pero no lo veo Ah, aquí está Uh, qué lejos ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? Madre mía Sí que está lejos ¿Qué lejos es este? ¿Qué lejos es este? Sabes que te digo Que hago TP A la mierda No, porque si no Vamos a estar ahí Pateando todo el mapa Y no es plan Mira, aquí ya marca un azul Lo marca aquí dentro No, no puede ser Espera, espera No No No, no, no Esto es para atrás Esto es fuera No es dentro Ah, ¿ves? Me decía yo Maldito sensor troll Cuánto bicho feo Uh Uh, qué bien Uh, qué bien Pero ¿dónde? Te escucho ¿Dónde está? ¿Detrás? Hostia Ay, leche Mira, la está aquí Hacemos punto de ruta Aísla Cima Que bueno, ahí Cima Tormenta Ya estas últimas Creo que van a ser así En plan TP Porque esto no Ahí patear todo Como que no, ¿no? Vale Media distancia Ah, verde Cerca Está cerca Si la tendré en la boca Y no la veo Ah, mírala Aquí está Hacemos TP A punto de ruta Del pesar Y cruzamos el mar Porque lo marca Madre mía Si con la mantarraya Vas a toda hostia Por el agua Uy, este está cerca Aquí está Pues con esto es todo Así que nada Ya veis Ya tenemos el logro Tenemos Recompensa Y punto de dominio ganado Hasta luego Adiós